Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la información más relevante. La Secretaría de Salud del Estado informó que este miércoles hay 32 nuevos pacientes confirmados con COVID-19. Con esto la entidad alcanza a los 1,061 guanajuatenses infectados de este virus. De estos, 915 fueron contagiados de forma comunitaria, es decir, en la misma entidad se enfermaron. Esto ocurre mientras municipios como León han dado luz verde a sectores para que comiencen a abrir sus puertas ante la situación económica y pese a la negativa de salud estatal. Los fallecidos siguen en aumento. Esta tarde se reportaron dos víctimas más, una mujer de 72 años, residente de Santiago Marabatío, quien murió en el Hospital de Alta Especialidad. También se reportó un hombre de 52 años, residente de Celaya, y falleció en este mismo municipio. Entre acusaciones por parte de grupos feministas por falta de conocimiento de legisladores y su poco interés en el tema, finalmente el Congreso local inició el análisis de las iniciativas que buscan la despenalización del aborto en la entidad. Las Comisiones Unidas de Justicia y Salud se reunieron con colectivos a favor de que el aborto sea despenalizado. Previo a comenzar la exposición, el diputado de Morena, Ernesto Prito Gallardo, solicitó que se integrara la senadora de su partido, Malú Mícher, lo que fue negado por la mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas. Durante su participación, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, advirtió que tarde o temprano la realidad se impondrá en el Estado y con el aval o no de los legisladores, las mujeres en Guanajuato van a acceder a servicios seguros para aborto. Lo que sigue en este análisis es la intervención de grupos Pro Vida con legisladores el próximo viernes. Tras darse a conocer que los bares son uno de los sectores que no pueden iniciar actividades, el presidente de la Unión de Bares, Cantinas, Vinos, Licores y Similares de Guanajuato Capital, Enrique Nieto Acevedo, pidió que se les permita abrir como a los restaurantes y ofrecer el servicio para llevar. Nieto Acevedo señaló que a dos meses de la contingencia, los propietarios de bares ya no aguantan la situación económica, pues además de que no tuvieron apoyos en créditos, tienen que enfrentar gasto como rentas y nómina de empleados. Indicó que esta petición ya se hizo a la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria 1, para que el 1 de junio algunos bares y cantinas puedan reabrir sus puertas a sus clientes con el servicio limitado a la venta para llevar. Checa la información completa en nuestro portal, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.